¿Estás pasando bien? ¿Cómo? ¿Tenés un problema con tu compañía en el celular? Hay una canción que estamos escuchando hace muy poco tiempo que dice Está bien si vos querés el celular, pero no es para mí Porque cuando yo quiero estar en la playa, me gusta estar en la playa y no escuchar un gringo Y esta buena... no, no es solamente eso, ¿ok? Desde que se llama, si estas paredes hablan a María José ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.